Y hablando de elecciones, hay también visitantes aquí en Nauquén de partidos nacionales, candidatos nacionales que visitan la provincia para estar junto a los candidatos locales. Es el caso del Frente de Izquierda y de los Trabajadores. La diputada nacional Miriam Bregman visitó la provincia del Nauquén para apoyar a las y los candidatos provinciales y municipales del Frente de Izquierda. Bregman fue votada además el pasado fin de semana como precandidata presidenta, junto a Nicolás del Caño como vicepresidente, por asambleas de miles de militantes y simpatizantes del PTS como propuesta a los demás integrantes del Frente de Izquierda. Vamos a ver lo que decía en su visita aquí a Nauquén con los candidatos locales Miriam Bregman. Yo vengo a acompañar a los candidatos y candidatas del Frente de Izquierda de Nauquén que han presentado una lista. Acá estoy con Julieta, con Andrés, con Esteban, algunos de los que nos van a acompañar en estas elecciones y también a presentar mi precandidatura por el PTS en el Frente de Izquierda, la fórmula que con Nicolás del Caño vamos a integrar. En mi caso como candidata presidenta y Nicolás del Caño como vice. Hemos empezado ya a recorrer el país y en esta oportunidad vengo a la provincia de Nauquén, una provincia muy querida por mí que conozco mucho porque soy abogada de trabajadores y trabajadoras como los de las cerámicas recuperadas desde hace 20 años. Así que estoy en contacto permanente con la provincia y también con la realidad que viven. No solo las fábricas recuperadas sino todos los trabajadores y trabajadoras de este lugar. Hoy el sector político habla mucho de vaca muerta. ¿Qué lectura tienen ustedes? Bueno, cuando voy a Jujuy se habla del litio, cuando vengo a Nauquén se habla de vaca muerta y yo creo que nuevamente se está repitiendo una historia que ya vivimos en los años 90 donde nos decían que si se le dan muchas concesiones a las empresas, retenciones cero, exenciones impositivas, eso en algún momento iba a derramar para toda la población. Y la verdad que esa experiencia ya la hicimos, que hay que hacer una gran discusión en esta provincia, no solo por las condiciones ambientales que provoca un método como el fracking y que no nos muestran alternativa porque nadie nos dice cuál es el plan de transición energética que vamos a hacer. Más bien nos dicen saquemos mientras se pueda, no importa lo que destruyamos en el camino. Pero también hay trabajadores y trabajadoras que sufren estas consecuencias, no solo por los accidentes laborales, que hay casos muy graves, voy a estar reuniéndome con alguna familia, sino porque el método de estas empresas es tratar a los trabajadores como es descartable. Mientras los necesito, los uso, después me voy y dejo el tendal como ya ha pasado otros años. Entonces creo que hay una gran discusión de cómo se genera trabajo genuino, trabajo con derechos y sin super explotar a los trabajadores. Nosotros con Nicolás del Caño estamos haciendo una propuesta que queremos discutir, que son las seis horas de labor, la reducción de la jornada laboral a seis horas y el reparto de las horas de trabajo que quedarían vacantes si todos trabajáramos seis horas de labor.